Despertate Déjame ver esa sonrisa mujer Ahora es el primer día del resto de mi vida Y no hay nadie más con quien quiero estar Tú eres mi amor, mi alegría, la otra mitad de mi vida, mi esposa Despertate que ya ha salido el sol No se espera días en el paraíso Caminar por la playa hasta que la noche caiga Y la luz de la luna alumbrará Esos ojitos bonitos Y tu sonrisa hermosa Mi esposa Despertate que ya ha salido el sol Dos esperan días en el paraíso Caminar por la playa hasta que la noche caiga Y la luz de la luna alumbrará Esos ojitos bonitos Y tu sonrisa hermosa Y tu sonrisa hermosa Y tu sonrisa hermosa Y tu sonrisa hermosa